Gracias, María Paz Aedo Zúñiga, gracias por colaborar con nosotros para esta realización de Poesía Sin Fin. No está mal que hayas colaborado porque tú admiraste tanto a Estela Díaz a través de tu familia. Esa fuerza de la poetisa te marcó. Entonces, en nombre de la poesía voy a corresponder, María, a tu bondad de ayudarnos a terminar esta película leyéndote una frase del tarot que espero sea lo más positiva posible, producto de la casualidad y como todo producto de la casualidad, una frase mágica que tú interpretarás como estimes conveniente. Tienes que interpretarla, eso sí, como estimes conveniente, positivamente. No la interpretes negativamente. Las cosas son lo que son según como las vemos. Entonces, la mezclé y el tarot, lo abro. Pienso que tu mano es como la mano de Estela Díaz. La mano de Estela Díaz era un puño, un puño que golpeaba la vida con una fuerza increíble, diciendo, vida, no te cierres. Entonces, elegiste esta carta, a ver, esta carta, este golpe que se convierte en caricia, esta carta. Muy bien, voy a ver qué te salió, luego te muestro. Muy bonito, muy fuerte. Tu primera carta, la casa de Dios. Fuerte, conmoción, abertura hacia la libertad, escaparte de lo que te encierra, salir de las alturas del machismo y tocar la tierra, la madre tierra, tocarla. Acariciar las semillas, acariciar los bosques que van a crecer, los ríos que van a crecer, el mundo nuevo que va a salir. Esta, la casa de Dios. Temblor, explosión, nacimiento, abertura. Y luego, eliges la papisa, eliges la justicia. La justicia es la perfección en la vida real, es decir, material, del arquetipo femenino. En la vía vertical, espiritual, corresponde a la luna. La luna tiene una espada para cortar con lo inútil y una balanza para pesar lo que es bien, para equilibrar, salirse del desequilibrio y equilibrarse. No hay libertad sin justicia. Y por último, el sol. Lo que la luna busca es el sol. Esta, en su secreto vientre, es la luna. Y la luna busca la luz. La luna está en la sombra, está en la sombra, refleja la luz. Pero, ¿cuál luz? ¿Qué son estos dos personajes que están cayendo aquí, que están saliendo, que están naciendo? Son estos dos personajes que ya salieron, que ya se liberaron, que ya nacieron. Tus dos partes íntimas. Tu activo y tu receptivo colaborando juntos. A veces, cuando nacemos de padre y madre, que se pelean, como estos dos gatitos que están aquí, ¿no es cierto? Acompañándonos. Ven para acá, dulce. Venga para acá. Acompáñenos en este tarot aquí. Acompáñenos. Aquí estos dos personajes están, son los personajes del sol. Se están queriendo, acariciando, están jugando entre ellos. Son los dos, los dos arquetipos interiores que tú llevas en ti. Esos arquetipos interiores que te hacen cortar, poner un muro con el mundo que ya no es, que ya no te corresponde. Y dar un paso hacia adelante, hacia el mundo que sí es y que sí te corresponde. Tú nos ayudas, nos deseándonos una poesía sin fin. Yo te saludo deseándote una vida sin fin. Gracias María.